¡Vamos a bailar una cumbia con sabor a hueva, señor! ¡Contrientales de Dios! ¡Vaya Virgencita de Guadalupe! ¡Lo que esas son las alturas, a los chavitos locos, en sus biches aventuras! ¡Venga palomero y el loco! ¡Cardalocos 54 y activos BBC! ¡Venga palacuñas rebeldes, águiles pequeñas de padres! ¡Saludos para mis carnales, los gemelos de Onet! ¡Y Emanuel y toda la raza profeta! ¡El Rampa siempre apoyando desde el corazón! ¡Revolucionando el movimiento sonidero! ¡Presente el pichamaco, los pachitos de la trece! ¡Chicas desmadrosas, palescor y calipa! ¡Pueblo Pilo, el niño y el cacho boy! ¡Sano, rica, chucha, en el destino! ¡Ángeles pagantes! ¡Farrandero, por ejemplo, de corazón! ¡Farrandero, por ejemplo, de corazón! ¡Farrandero, por ejemplo, de corazón! ¡Pamí Catalito, Miguel y sus angelitos del silencio! ¡Linda ni un tata! ¡Farrandero, por ejemplo, de corazón! ¡Farrandero, por ejemplo, de corazón! Caminé, baili, el negabando Luis, puro güey para el corazón, aquelito sin llamar a Forever, para los azulos y conquistadores. Allá es en los baños, los chavitos locos, Gasper y Niño, el lucito, David y el perinco, Calo, Calito, Nicky, Sonny, Sonny, Pima. ¡Para las bailarinas del sol! ¡Lunituz y los tabagos, pa' ser pequeños, 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 es más! ¡Para los carnalosos 54 y el baño sin amor! Edgar y César, Santi, Yager, Yager y el canimba, Juanito y la FMS, ¡Para la crisis, Sanlí, Cintur y 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 Cintur, Siempre con un, con el sello de la casa. ¡Sguime! ¡Comprental Estéreo! ¡Para el chico de un cátigo! ¡Para mi carnal y flas! ¡Ahí en los cabos, caímos locos y su niña nupita! ¡Y los comilocas 3S de O! ¡Toda la super onda huepa! ¡Cien pinche vayan los lunituz! ¡Cintur y locos, yo andan kids! ¡No vengo el sol de guerra, no vengo el sol de paz! ¡Tengo apoyar al número de los reyes y la paz! ¡Cartalocos 54 y nada más! ¡Lalui Llovas! ¡Saludos para los luceros de la noche! ¡Charros negros, gottos, 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 locos! ¡SNK y supongas de peyoto! ¡Y la organización Master Pequeños Forever! ¡Onda Chorri y amiguitas forever, madrillas, niños! ¡Cartalocos 54 y el Llovas! ¡No los primos Power, Llovas, niños azteca! ¡Vengan por los pequeños padres! ¡No somos otra banda, somos una hermandad sonidera! ¡Que nos gusta bailar y echarles padre con dignidad! ¡Apoyar al movimiento sonidero hasta la eternidad! ¡Soñadoras Forever y Chicos Aventura! ¡Pantequeño travieso! ¡Saludo pa' el chiquito, échale agua! ¡Pa' la par que el mono, échale más! ¡Pa' el chupado y el púas! ¡La unidad, Chato Jr. y el pompeye! ¡Para el chino es cuero y el negro! ¡Vamos, vamos! ¡La organización Conquistadores! ¡Venganos y mandos a Isidro! ¡Para los canales 1221! ¡Salud pa' el segundo poquito! ¡Agua de arroz, agua ventita! ¡Saludo pa' mi niña bonita, Yasmín! ¡Ah, no es Yasmín! ¡Ya les he cambiado el nombre! ¡De tu niño a Marcito con un chico de amor! ¡Allí en la colonia, Chavito Loco! ¡Todo va más cifra! ¡Pequeño, besado y las chavitas forever! ¡Azuelos y angelitos! ¡O los cuantos, niños sin amor! ¡O mil locas tres, bandoleros 33! ¡Chavitos locos sin barperitos 13! ¡Carnalocos 54 y aracales 13! ¡Ojos pero locos sin bandias sonideras lunes! ¡Super onda huepa, que pinche vaca! ¡Carnalocos allí en San Isidro! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Oye lo! 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 Son y Cristalito en Roque, Roque 54 y La Pipa, para hacer un amor en gracia a su familia, publicidad de San Ejercito y la casa de Solidero y el famosísimo Caleño, ándele pinche Caleño, esa noche mi compadre Caleño, superhompa, huepa, nos venimos sin tragar, porque queríamos ser los únicos, te mandes a saludar a Caleño 54 y su Caleño 13, un saludo por siempre a Caleño 54, y sus canales que lo van a esperar, y el neto, para el niño más tinto Miguel, de parte de las Angelitas Crazy Lupe y Nancy, Iluminación Nación, mira que bonita iluminación, Lonitos y las Angelitas Forever, para los Anzuelos y los Angelitos Crazy, los chicos Calentura, a chingar los chicos a aventura, Cardaloco 54, el del Yobas, el cielo cayó pintor para pintura, pero no encontró calor para flor de nuestra hermosura, con mucho amor para la hermosísima Yanet, y los pequeños profetas, a los Megavatos, Alex, ya presentes con esos sonidos que abarco la diferencia, hoy como siempre con los Megavatos, y mi compadre Alancito, para Jessica Yobas, para los Cardaloco 54, para Esmeralda de parte del Cosmos, la leña se hizo para quemar y la moda para fumar, chicos a aventura de ellos, y mi compadre Alancito 54, para los Cardaloco 54, y el Yobas, vamos a venir a la mejor organización, Cardaloco 54, vamos a bailar, 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 San Miguel, San Miguel, el famoso Junior y el Coca, para la chica Black Power, para la chica Black Power, ya lo digo, Angelitos del Silencio, si vos malditas del barrio, homie forever, homie son besos, homie locas, es lo mejor del planeta, a mi niña bonita Karen, que hermoso nombre Karen, es un niño niño, puros, apertura, los caers, los caballos, para las cobijotras, para las cobijotras, ¡Limitadas jamás igualados únicos originales! ¡Angeles Pagantes! ¡Parratero Forever! ¡El Chabaco Los Panchitos de la 13! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!